Cinco años de aumentos a la ley que nos debe el señor. Por eso es incumplimiento. Ayer cerramos palacio, se cerró palacio y todas las dependencias del gobierno para presionar y no nos hizo caso. Por eso se mandó un video donde se iba a cerrar las realidades por incumplimiento. ¿A qué señor se refiere? A señor Vilchis, presidente municipal de Catepec. Por eso se mandó ayer un video donde se iban a cerrar las realidades. A nivel nacional salió que se iban a cerrar las realidades y por eso estamos aquí, por incumplimiento del señor. Gracias. 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 Gracias.